Miles de maestros de algunos estados de la República como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca instalaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación después de que la dependencia federal rechazara sostener un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una de las peticiones principales que exige el gremio magisterial es derogar la reforma educativa así como la liberación de 583 profesores detenidos en diversas marchas que han concluido en disturbios. Una comunicación. Queremos hacer el conocimiento no solamente al pueblo de México sino al pueblo del mundo. Que el gobierno de Fausto de Enrique Peña Nieto, a pesar de que el pueblo mexicano ha dicho que no lo quiere y aquí nos demuestra una vez más que el maestro democrático, lo único que pide es precisamente un diálogo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planteó desde el 2013 tres líneas de acción, que es la política, la legislativa y la pedagógica. En la política es la realización de paros, marchas, mítines, plantones y el estallamiento de los paros indefinidos. Hemos tenido varios paros indefinidos del 2013 hasta la fecha. Las marchas de la CENTE partieron de cuatro puntos principales de accesos como Puebla, Toluca, Cuernavaca y Pachuca, concentrándose en las inmediaciones del Auditorio Nacional para finalmente plantarse frente a la Secretaría de Gobernación, donde se estima que se quedarán en el transcurso de esta semana hasta que haya una solución a sus peticiones. Cabe mencionar que las manifestaciones así como el plantón se realizarán con la finalidad de presionar a las autoridades del gobierno federal para entablar un diálogo para solucionar sus demandas. Reporto para Canal 6, Uriel Rivera.